Desde el día en que tú te fuiste, me hace falta tu calor Mi vida ya no es la misma, pues me faltas tú mi amor Hoy no me consuela nada, ni las copas de licor Si regresara yo el tiempo, para hacerte muy feliz Pues te extraño mi negrita, sin ti yo no sé vivir Desde que tú te marchaste, solo hay tristezas en mí Tú fuiste lo más bonito, que mi Dios me ha regalado Mi corazón está triste, por no tenerte a mi lado Paso las noches de insomnio, sin ti me ha yo destrozado Aunque ya no estés conmigo, yo te sigo recordando Te deseo que seas feliz, sé que no será a mi lado Y te llevaré en mi vida, aunque así pasen los años Decidiste hacer tu vida, yo sé que es con otro amor Tú Guillermina Benítez, así te recuerdo yo Tatuado llevo tu nombre, dentro de mi corazón Hay alguien que me hace fuerte, y no me echan al olvido Mis padres y mis hermanos, todos mis seres queridos Dicen Enrique Morales, siempre estaremos contigo Nos vemos mujer bonita, tú fuiste mi consentida Tus besos y tus caricias, eso le falta a mi vida Y yo siento que por siempre, te amaré, negrita mía